Hola, yo soy la doctora Zulay Tineo, soy médico ginecostetra y en este espacio te voy a estar hablando frecuentemente de todos esos temas que a nosotras las mujeres nos interesan, que a veces ni siquiera nos atrevemos a preguntarlo personalmente al ginecólogo. Y hoy te voy a hablar de un tema sumamente interesante. Algunas mujeres se preguntan el tamaño de mi vagina será adecuado y muchas veces se habla sobre el tamaño del pene, pero no se habla sobre el tamaño de la vagina. Vamos a hablar de eso, del tamaño de la vagina, también vamos a hablar de por qué te pueden molestar las relaciones sexuales y por supuesto esos cambios que ocurren en la vagina durante la relación sexual, cuando debes también consultar a tu ginecólogo. La vagina es una cavidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Ella no está abierta todo el tiempo. Ella está cerrada y plegada sobre sí mismo. Tiene pliegues. Tiene pliegues porque es una cavidad mucosa, es una cavidad muy suave y se puede, digamos, plegar sobre sí misma, estar así. Tan es así que ella se convierte en una cavidad real solo cuando se introduce algo dentro de ella, un espéculo o el pene. Fíjate que tú puedes utilizar un tampón sin que este se te salga. Puedes también, en la relación sexual, alojas el pene que es mucho más grande que un tampón y puedes alojar hasta la cabeza fetal. Eso te da una idea de cómo es la vagina, de flexible. Normalmente la vagina tiene una medida de unos 7 a 9 centímetros en la mayoría de las mujeres. Y entonces cuando viene la pregunta, ¿y cómo así que mide tan poquito y cabe el pene? Pues te explico que la vagina sufre unos cambios. Aparte de sufrir un cambio de lubricación cuando hay excitación sexual, una vez que la mujer está bien excitada, ocurren también cambios en la posición del útero con respecto a la vagina. Normalmente el útero tiene un ángulo, supongamos que esta es la vagina y el útero tiene un ángulo con ella, acá, así, un ángulo abierto. Cuando ocurre la excitación sexual, el útero se echa hacia atrás, se retrae y al retraerse eleva consigo el cuello uterino y la vagina se elonga, es decir, se estira unos 3 a 4 centímetros y es por esa razón que puede alojar el pene erecto. Y aquí voy a aprovechar para aclararte algo. La vagina es parte de los genitales, pero es los genitales internos, es decir, es la cavidad, ¿verdad? Donde alojamos el pene o un tampón, etcétera. La vulva es los genitales externos, es decir, la región vulvar está conformada por tus labios mayores, tus labios menores, el clítoris, el introito. Lo que pasa es que las mujeres solemos referirnos a la vagina cuando hablamos de nuestra vulva. Entonces algunas mujeres piensan que si tienen unos labios mayores, muy pequeños, entonces su vagina o su cavidad también puede ser pequeña. Y algunas mujeres dicen, no, yo tengo unos labios mayores muy grandes, por lo tanto debo tener una vagina grande. No, 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 no es así. He visto mujeres con grandes labios y una vagina normal. He visto mujeres con labios más delgados y una vagina normal. Algunas mujeres consultan porque su relación sexual puede ser incómoda y piensan, es que tengo la vagina corta. Sin embargo, te voy a explicar algunos puntos acá para que comprendas que es muy difícil que tengas una vagina corta. Tú puedes decir, bueno, pero es que cuando tengo relaciones sexuales siento que mi vagina es estrecha, siento que el pene queda como muy apretado, siento molestia o siento dolor. Pueden estar pasando varias cosas. Lo primero que puede pasar es que no se estén dando adecuadamente esas fases de la excitación sexual y la penetración ocurra antes de que estés bien lubricada y que hayan ocurrido esos cambios de posición que te comentaba anteriormente. Si tú dices, no, yo estoy bien excitada, siento que ha habido una fase preliminar suficiente y aún así cuando mi pareja me penetra siento molestia, pues también hay que descartar otros factores. Hay factores psicológicos, por ejemplo, que hacen que nosotras las mujeres contraigamos los músculos que quedan en la zona perineal y la penetración puede ser molestosa y no es que tengas una vagina corta. Ahora bien, si todo está bien y aún sientes la molestia, indudablemente tienes que consultar al ginecólogo, quien en una consulta normal puede hacer una medición de tu vagina de manera muy sencilla y decirte, no, usted tiene una vagina adecuada, vamos a buscar qué factores están ocurriendo allí. También cuando hay infecciones vaginales puede haber molestia con la relación sexual. Entonces hay que ir descartando esos factores que te están ocasionando la molestia para saber que tu vagina es de tamaño adecuado. Existen algunos mitos con respecto al tamaño de la vagina y sé porque como ginecólogo algunas mujeres me dicen, es que tengo la vagina muy corta, colóquenme un espéculo pequeño. Y no es que tengan la vagina corta, algunas mujeres piensan, sí, mi vagina es de tamaño estrecho y ellas lo dicen sin que siquiera uno le haya hecho ninguna medición. Se sabe por experiencia y por estadísticas que las mujeres morenas pueden tener una cavidad vaginal un poco más larga. Y me he dado cuenta porque cuando coloco un espéculo pequeño a una mujer morena casi siempre tengo que retirarlo y colocar uno más grande. Las mujeres caucásicas o las mujeres asiáticas suelen tener una vagina un poco más corta. Sin embargo, no es una cosa anormal, es algo relacionado con la raza. Así que no te preocupes de pensar que tu vagina es anormal. Sin embargo, como te decía, si vas al ginecólogo, él puede descartarlo. Existen casos excepcionales, unas estadísticas muy bajas de lo que realmente es una vagina corta. Entonces, no te angusties por eso. Y así como mucha gente dice, el tamaño del pene del hombre tiene relación con el tamaño de su pie. Algunos dicen, el tamaño de la vagina tiene relación con la boca de la mujer. Eso no es así. Y con respecto al ancho de la vagina, que es otra cosa que puede preocuparte porque a veces dicen, no, es que mi vagina no tanto lo corta, sino lo estrecha. Pues realmente tú no puedes saber eso. Algunas pacientes refieren, no, es que cuando introduzco mi dedo para lavar siento como unas peloticas allí y siento que todo es muy estrecho. Es estrecho porque como te cuento que es una cavidad virtual, se va a adaptar a la estructura que introduces. Si introduces un dedo, vas a sentir que está ajustado. Si introduces un pene, también vas a sentir ajustado. Cuando pasa la cabeza fetal, también lo sientes ajustado. Pero la vagina normal puede tener un ancho de 3,5, 4,5 centímetros y también sufre un cambio en su anchura en el momento de la excitación sexual. Otra cosa que te puede preocupar es que te sientes la vagina más ancha después del parto. Es normal que poco tiempo después del parto, cuando reanudas tus relaciones sexuales, sientas que eso está un poco más plácido. No es que se te puso ancha. Acaba de sufrir un gran cambio y para eso pudieras luego hacer unos ejercicios que te voy a indicar en algún momento cómo se hacen para volver el tono de tu vagina. Otra cosa que suele comentar las pacientes es si he tenido muchas parejas sexuales o si tengo muchas relaciones sexuales, mi vagina se va a estirar. No, no se va a estirar. La vagina, tu vagina no va a cambiar porque tengas varias parejas sexuales o hayas tenido varias parejas sexuales o porque tengas muchas relaciones sexuales a la semana. La vagina siempre va a permanecer de su mismo tamaño. Lo que puede sentir la paciente es que ya no es tan molestosa la relación sexual como era al principio y eso es algo muy normal. Bueno amiga, yo espero haberte aclarado esas dudas que tenías con respecto al tamaño de tu vagina. Espero que ya estés más tranquila, que sepas que tu vagina es normal, que sufre algunos cambios y tienes que darle chance a todo ese proceso de la excitación sexual para poder llegar a la penetración. Y te sugiero que si tienes alguna pregunta que hacerme, me lo hagas en los comentarios que con mucho gusto te los voy a responder. Tampoco olvides que si te gustó, dame un like y suscribirte de manera que te pueda llegar toda la información que yo publique.